Y en relación a lo del operativo de seguridad y de protección del de mañana del 8M, hemos estado trabajando interinstitucionalmente con todos los ámbitos de gobierno para estar diseñando el plan de seguridad, que será un tema totalmente de auxilio, de logística, de vialidad, de apoyo para todas las personas que mañana participen en esta marcha. Tendremos algunos puntos también de primer respondiente en emergencias médicas, por si fuese necesario, pero por supuesto será un protocolo precisamente de respeto por parte del personal de seguridad, que seremos auxiliares para que este recorrido sea totalmente dentro de una escama de seguridad para todos y todos los participantes. Y por supuesto estaremos trabajando bajo un protocolo que ya se diseñó, donde participarán sobre todo compañeras mujeres en este evento. Pero prácticamente todo el personal femenino estará participando. Pero también nos ha pedido la gobernadora que el personal femenino de la Secretaría también se dio una circular, que quieran participar en esta marcha, lo podrán hacer. Entonces también eso se les ha informado a las compañeras policías o compañeras administrativas de la Secretaría. Sí, el protocolo del dispositivo de seguridad es totalmente con el ámbito de respeto a esta marcha. Por supuesto habrá también un comité intergubernamental de mujeres que estarán también atentas para dialogar y platicar. Prácticamente nosotros evitaremos al máximo tener que hacer, esperemos que no haya necesidad y procuraremos no llevar a cabo ninguna detención. Por eso procuraremos que ellas se sientan seguras, tranquilas, en paz, que esa es la finalidad de este dispositivo. Por eso la intención es que prácticamente todo el personal que va a estar en este dispositivo de auxilio y de ayuda va a ser personal femenino. Por supuesto esperamos que no haya alguna otra situación. Estamos seguros que no va a pasar. Pero estaremos tratando de apegos a todos los derechos humanos de ellas y a todo el respeto que se merece. Nosotros por supuesto estaremos atentos, pendientes de que los inmuebles importantes como los palacios de gobierno, también como la catedral, bueno, pues estén exentas de que puedan ser dañadas. Trataremos, por supuesto, con el dispositivo de que no haya algún daño a estas instalaciones. Y este, digo, evitaremos al máximo tener que hacer alguna detención. Y esperamos y estamos seguros que el tema de mañana, que es muy importante para las mujeres, estará en total tranquilidad.